La Secretaría de Turismo ya tiene visto su plan de contingencia para el segundo puente festivo del año 2019, donde estarán pendientes de los visitantes que lleguen a Buenaventura para disfrutar de los diferentes sitios de recreación natural que tiene este hermoso rincón del mundo en el Pacífico. Excelente, excelente. En la mañana tuvimos reunión con Prevención y Desastre, con el ingeniero Jaime Vidal, las otras entidades que también hacen parte del plan de contingencia, salud, tránsito, CBC, EPA, entre otros. Estábamos todos mirando hacia el mismo objetivo, trabajando al mismo ritmo, trabajando con bastante eficiencia. Y la idea es que todo salga bien. Creo que con el poder y la bendición de Dios todo nos va a salir bien este fin de semana. Tenemos de pronto el temita que nos define en alguito, que es el tema de los indígenas en la vía, pero pues contamos con la bendición de Dios de que todo sea a superar con ellos y que no hay problema para venir el turista este fin de semana.